Hola Petroheads, hoy os traigo un vídeo un poco diferente y es que vamos a cambiar las matrículas del Shiro. Entonces, la compañía que he escogido se llama Una Matrícula. La caja, por cierto, es súper dura, así que el empaquetado en el que viene está genial. Y a mí me llevo en un día, así que es perfecto. Por los mejores precios, por la mejor calidad, no se rompen ya que son muy flexibles. Además, estas matrículas vienen con una garantía y, por último, mejoran la imagen del coche. Y esto yo creo que para la gente es lo más importante. Y la instalación, además, es súper fácil. El paso número uno, retiramos las matrículas del coche. El segundo paso, marcamos en la parte de detrás de las 1 matrículas los agujeros de las matrículas de serie. El tercer paso, cogemos un taladro, hacemos los agujeros donde está marcado el puntito. Y el cuarto y último paso, se colocan las 1 matrículas y se ponen los tornillos. El coche queda súper bien. Vamos a hacer un vistazo por delante. Y este es el resultado de delante. Y este sería el resultado final. Y como podéis apreciar, lo que más se nota son los bordes. Y en los coches antiguos con matrículas de metal, el cambio será mucho más heavy. Y bueno, estas son las matrículas personalizadas. Y que usaré para hacer los vídeos cuando el coche esté parado. En plan, para hacer tomas y tal. Que no se vea la matrícula. Ya que hay mucha gente que me lo dice. Y como yo creo que tenéis razón. Pues, esto es lo que vais a ver a partir de ahora en las matrículas de mi coche. Y como podéis ver, está el logo. El nombre del canal. Barcelona Petrol Health. Y el otro logo.